Quiero decirle que me siento muy contento de estar aquí en el Centro Cristiano de Chardal. Me siento en casa, gloria a Dios. Y me da mucho gusto ver a muchos de ustedes y también a muchos que no conocían. ¿Cuántos ya nos conocíamos? Levante su mano. Gloria a Dios, pues una buena parte. ¿Cuántos no nos conocíamos? Levante su mano. Gloria a Dios. Bueno, algunos no nos conocíamos. Gloria a Dios. Bueno, vamos a preparar nuestro corazón en esta preciosa hora para recibir la palabra. Y hablemos de eso precisamente. Muchas veces ante una situación difícil, una situación complicada, una situación de crisis, o inclusive una situación donde tomar la decisión es difícil, o tomar decisiones es difícil, decir, decimos, bueno, pues dejémoslo en las manos de Dios. O podemos decir, pongámoslo en las manos de Dios para que sea Dios quien haga como Él quiera. ¿Le ha pasado eso alguna vez? Y entonces, cuando nosotros vemos a través de su palabra, lo que es que nos pongamos en sus manos, y yo quiero decirle que eso es bueno. Ponerse en las manos de Dios es bueno. Lo que muchas veces no llega a ser muy bueno y claro es cómo alguien se pone en las manos de Dios. Para ponernos en las manos de Dios, necesitamos saber cómo Dios es. Necesitamos saber cómo Dios obra, cómo Dios se mueve. Gloria a Dios, para que de esa manera podamos descansar. Aleluya. En sus manos. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios, ¿qué hacía? Se movía. El Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las almas. Ahora escúchame bien. El Espíritu de Dios se movía en el principio, y el Espíritu de Dios se mueve ahora también. Así como el Espíritu de Dios se movía en el principio, el Espíritu de Dios se está moviendo. Y el Espíritu de Dios se está moviendo en todo lugar. El Espíritu de Dios se puede estar moviendo al frente tuyo, al lado tuyo, arriba de ti, debajo de ti, alrededor de ti. Y alguien puede decir, yo quiero y anhelo que el Espíritu de Dios se mueva en mí. Y creo, gloria a Dios, que eso es lo que todos necesitamos, y buscamos que el Espíritu de Dios se mueva, pero que se mueva en mí. Gloria a Dios. ¿Y cuál es el resultado que podemos tener si el Espíritu de Dios se mueve en nuestra vida? Nosotros vemos que el Espíritu de Dios se movía en el principio sobre la faz de las aguas, pero no pasaba nada. No sabemos cuánto tiempo pasó así, en que el Espíritu de Dios se estaba moviendo sobre la faz de las aguas sin que sucediera nada. Y muchas veces, así parece, podemos venir a la congregación y decir, qué hermoso, el Espíritu de Dios se movió, fue algo maravilloso, pero pudiera no haber cambios en las situaciones que enfrentamos todos los días, pudiera no haber cambios, gloria a Dios, en la necesidad que estás viviendo. Entonces, alguien se pregunta, bueno, ¿por qué, gloria a Dios? Y yo te digo que en el principio el Espíritu de Dios se movía, pero no pasaba nada. ¿Cuándo es que pasó algo? Dice el versículo 3, y dijo Dios. ¿Qué dijo Dios? Sea la luz. Y entonces, el Espíritu de Dios que se estaba moviendo, ahora se movió sobre esta palabra. Y cuando el Espíritu de Dios se movió sobre esta palabra, algo sucedió, y la luz fue. Gloria a Dios. La luz fue. El Espíritu de Dios actuó sobre esa palabra, y entonces fue la luz. Aleluya. Ahora, cuando nosotros necesitamos, cuando nosotros queremos que el Espíritu de Dios se pueda mover en nuestra vida, cuando nosotros necesitamos descansar en Dios y poner las cosas en sus manos, tenemos que empezar por aquí. Queremos, Señor, que tú tomes el control de la situación. Jesucristo dijo, venid a mí, los que estáis trabajados, los que estáis cargados, tomaré sus cargas, les haré que descansar. ¿Cuándo? Cuando vengas a mí. Y cuando nosotros venimos a Jesús, sucede algo. Dice la palabra de Dios ahí en 1 Corintios, capítulo 6, verso 17. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Diga conmigo, el que se une al Señor, un espíritu es con él. Otra vez. El que se une al Señor, un espíritu es con él. Una vez más, el que se une al Señor, un espíritu es con él. Cuando nos unimos a Cristo, cuando nos unimos al Señor, dice la palabra, somos un espíritu. Hay una relación nueva que comienza ahí y es una relación que tiene que ver con nuestro espíritu. No es una relación que tenga que ver con nuestra mente, ni es una relación que tenga que ver precisamente con nuestro cuerpo físico. Si no es una relación que nace ese espíritu que estaba muerto en delitos y pecados, vive. Y entonces nosotros podemos percibir la presencia de Dios en nuestro espíritu, nuestro corazón, aleluya, percibir esa presencia, somos un espíritu con él. Entonces, digan conmigo, es una relación del espíritu. Amén. Porque estamos ahí en el espíritu y dice la palabra de Dios en Romanos 8, 14. Porque todos los que son guiados por el espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Ya vamos? ¿Ya lo ven? Porque todos los que son guiados por el espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Dios, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Hada, Padre. ¿Y sabe qué hace el espíritu? El espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Hermano, ¿por qué sabemos que somos de Dios en que Dios nos ha dado su espíritu? Y su espíritu en nosotros despierta. Hay una intención por una búsqueda. Y esa búsqueda nos lleva a precisamente buscar ese alimento que es el espíritu, que es su palabra. Pero también nos lleva a buscar de su presencia como el siervo que llama por las corrientes de agua. Dice el Espíritu, aciclame mi alma por ti porque hemos nacido del espíritu. Estamos en las manos de Dios de esa manera cuando permitimos, gloria a Dios, que nuestro espíritu en esa búsqueda se conecte, gloria a Dios, con el cielo. Y de esa manera podamos recibir por el espíritu lo que el Señor tiene para nosotros. Ponernos en las manos de Dios requiere, gloria a Dios, precisamente tener esa comunión. No poder dejar las cosas a decir, bueno, pues que sea como Dios quiera, yo no me involucro, yo no me meto, yo no busco, no. Al contrario, yo voy a descansar en Él, vengo a Él, entrego mis cargas, yo soy nacido de Dios, al mí me acristo, soy un espíritu en Él y con Él, gloria a Dios. Y entonces hay una búsqueda, mi espíritu, gloria a Dios, dice que no recibió un espíritu, el espíritu del mundo para estar en temor, sino el espíritu que viene de Dios, por el cual puedo clamar, Abba Padre. Ese espíritu me da testimonio de que soy su hijo y que más. Amén. Y por cuantos sois hijos, Gálatas 4.6 Y por cuantos sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su hijo, el cual clama, Abba Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y sin hijo, también heredero de Dios, por medio de Cristo Jesús. Dios, ¿quiénes son los que heredan? ¿Los hijos o los extraños? Los hijos. Y entonces el espíritu hace algo en ti. ¿Qué hace el espíritu de Dios en mi hermano? Dice la palabra que Dios el Padre nos ha hecho aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Una persona que es apta, entonces participa. Si no es apta, no puede participar. Es como cuando el bebé, si usted quisiera darle un steak, él no lo puede digerir y no está listo para eso. Él necesita tomar leche. Amén. Pero cuando ese bebé es apto, entonces puede digerir ese steak. Amén. Y puede tener provecho de ello. Gloria a Dios. De otra manera no le sería provechoso. Pero nosotros como hijos, entonces sí somos aptos por el Espíritu Santo para participar de esa herencia. Esa herencia de los santos en luz y nos califica para ello. Gloria a Jesús. Me pongo en las manos de Dios sabiendo que él me ha escuchado, pero también sabiendo que tengo una respuesta de Dios a mi petición, a mi oración, a mi necesidad. Al entregarle esa carga, sé que la toma, al entregarle aquello que yo no puedo darle solución, que no tengo la sabiduría, el conocimiento, ni la experiencia. Es más, no sé cómo hacerlo, pero se lo entrego a él. Gloria a Dios. Para que por su Espíritu me guíe, para que por su Espíritu me muestre el camino y pueda tomar las decisiones correctas. Y heredarle, heredarle, porque lo que Dios quiere de ti y de mí es que podamos heredar cuando tú recibes lo que Dios tiene para ti. Él se agrada, no se enoja, Él se agrada que pueda recibir lo que Él ganó para ti, lo que Él ganó para tu casa, las promesas que tiene para tu familia, para tu vida. Los pensamientos, dice el Señor, que tengo acerca de ti, son pensamientos de bien y no son pensamientos de mal, son pensamientos de vida y no son pensamientos de muerte. Gloria a Dios, son pensamientos de bendición, lo que el Señor quiere. Amén. Entonces, de esa manera nosotros ponemos nuestra vida en sus manos, ponemos las cosas en Él, para que podamos también heredar. Dice Efesios en el capítulo 5, versículo 18, no se embriagueis con vino, en lo cual hay disolución. Antes, bien sentimientos de qué, del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias a Dios. Amén. Siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Dios, cuando se preocupa, no arregla nada, puede perder el sueño, puede fatigarse, puede cansarse, incluso puede enfermar, porque el exceso de estrés, el exceso de preocupación y todo eso, pues no lo lleva a nada bueno. Pero cuando usted dice, bueno, no lo puedo arreglar, Señor, lo pongo en tus manos, esta es la situación, este es el problema, esta es la necesidad. El médico dice que no hay respuesta, el médico dice que no se puede hacer nada, el médico dice que no hay medicina actualmente que pueda curar esto, pero sabes, yo voy a descansar en ti, me pongo en tus manos. ¿Cómo se ponen sus manos? Le dice, Señor, tu palabra dice que Jesucristo llevó mis enfermedades y sufrió mis dolores. Dice que el herido fue por mis rebeliones y molido por mis pecados, que el castigo de mi paz ella lo sufrió y por su ya que yo he sido sanado, yo confío en esa promesa, me pongo en tus manos. Me preocupo, no arreglo nada, mejor sabes qué voy a hacer, me voy a llenar del Espíritu Santo. Alguien puede decir, estoy triste, estoy afligido, he pasado una situación, alguna gran decepción, un problema y va a buscar el vino. O va a buscar alguna adicción, va a buscar algo que tal vez le haga olvidar momentáneamente, pero regresa de esa situación y el problema está igual que antes o puede ser que esté peor. Pero si esa persona dice, voy a poner la situación en tus manos y voy a poner mi vida en tus manos, no arreglo nada preocupándome, pero me voy a llenar del Espíritu Santo. Voy a buscar ser lleno del Espíritu Santo y voy a alabarte, voy a cantarte y voy a glorificar. ¿Qué sabe qué pasa ahí? Que Dios pelea por ti. Porque dice la palabra de Dios también, gloria a Dios, que cuando los caminos del hombre le son agradables a Dios, aun a sus enemigos, aun a sus enemigos, aun a su estar en paz con él. Y tus enemigos sí pueden ser los hombres, tus enemigos pueden ser esas enfermedades, tus enemigos pueden ser esas angustias, tus enemigos pueden ser esas opresiones que se levantan contra ti, ese insomnio. Pero, si tú te deleitas en el Señor que va a tu Dios, Él te va a conceder las peticiones de tu corazón. Si usted le dice, Señor, estoy en tus manos, olvídese de esa situación, entreguele su carga, descanse en Él, aláguelo, glorifíquelo, exáltelo, lléguese del Espíritu Santo, no de preocupaciones, ni de malas noticias, ni de malas noticias, ni de malas noticias, ni de malas noticias, y usted pelea, gloria a Dios, de esa manera, porque en la alabanza, gloria a Dios, Él se mueve, pero en esa alabanza, Él toma también autoridad sobre la situación, y pelea por ti. Por eso dice el Señor, cántenme, gózense, llérense del Espíritu Santo, gloria a Dios, porque ahí algo está sucediendo en lo espiritual. Aleluya, amén. Y dice Romanos 8, 11, fíjate cómo dice, Y si el Espíritu de Aquel que levantó de los muertos a Jesús, mora en vosotros, El que levantó de los muertos a Jesús, vivificará también, vuestros cuerpos mortales, por su Espíritu que mora en vosotros. Amén. Le digo otra vez, Y si el Espíritu de Aquel que levantó de los muertos a Jesús, mora en vosotros, El que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también, vuestro cuerpo mortal, por su Espíritu que mora en vosotros. Usted se llena del Espíritu Santo. Y ese Espíritu levantó de los muertos a Jesús. Hizo algo, el Espíritu de Dios, con su cuerpo inmolado, con su cuerpo que fue escarnecido, Ese cuerpo fue glorificado. ¿Qué hizo el Espíritu de Dios con el cuerpo de Cristo? Si el Espíritu de Dios glorificó ese cuerpo, lo vivificó. Y Jesús se levantó en un cuerpo glorificado. Amén. Él es la cabeza. Nosotros, tú y yo, somos ese cuerpo. Como Jesús es. ¿Cómo crees que está su cuerpo? Aleluya. Aquí hay algo interesante. Si lo puedes recibir. El Espíritu de Dios que levantó de los muertos a Jesús, vivificó su cuerpo, lo glorificó. Amén. Y le hizo sentar en la diestra del Padre. Ese poder de resurrección se movió en él, en su cuerpo. Y dice, ese mismo Espíritu, ¿sabes qué sigue haciendo? Vivificando. Sigue glorificando. ¿Qué cosa, hermano? Su cuerpo. ¿Qué cosa? Su cuerpo. ¿El cuerpo de quién? El cuerpo de Cristo. ¿Y quién es el cuerpo de Cristo? Oh, aleluya. Oh, aleluya. Si usted está en el cuerpo. Usted participa. Gloria a Dios. De ese mover del Espíritu Santo. De esa acción. Para que ese cuerpo sea glorificado. Para que ese cuerpo sea vivificado. Para que la situación sea cambiada, transformada. Porque somos parte de su cuerpo. Somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Aleluya. Y el Espíritu de Dios. Habita. Gloria a Dios. Somos santos, entonces, para participar de la herencia. Si ponemos las cosas en las manos. Ven, Señor. Ya me entendió. Lo ponemos en sus manos. Señor, no esté en mis manos. Dale solución. Señor, no tengo la fuerza para que estas cosas también. Es mal, no sé cómo hacerlo. Pero tú sí sabes. Yo voy a ser mi padre. Y voy a buscar tu presencia. Voy a entregarte mis cargas. Voy a entregarte mis preocupaciones. Voy a entregarte lo que me aflige. Lo que no puedo resolver. Y, ¿qué más? No voy a buscar. No voy a buscar. En realidad conmigo, con adicciones. Voy a buscar ser lleno del Espíritu Santo. Para que tu espíritu me vivifique. Y esa gloria. Aleluya. También sea vista sobre mí. Al que llamó Dios. Lo santificó. Y al que santificó. Glorificó. ¿Está viendo eso? Y Dios puede llevarte a ver. Esa gloria. El trabajo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Es para que nosotros podamos ver. Esa gloria manifestada. Amén. Dice la Escritura. Sobre ti será vista. ¿Qué? Mi gloria. Y yo no sé cuántos quieren. ¿Cuántos quieren? Hermano. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Yo me voy a asegurar de una cosa. Que el Espíritu que se movía en el principio. Sobre la paz de las aguas. Ahora se mueve en mí. Me voy a asegurar de ser hijo de Dios. De tener el testimonio de su Espíritu en mi corazón. De que soy su hijo. Me voy a asegurar. Aleluya. De llenarme de su Espíritu. Voy a buscar. Amar. Exaltar. Adorar al Señor. Para que su Espíritu se mueva en mí. Y de esa manera estaré lleno. Y también. Gloria a Dios. Ese Espíritu va a hacer lo que ha hecho siempre. Vivificar nuestro cuerpo mortal. Gloria a Dios. Y va a actuar. Y va a cambiar las situaciones. El Señor va a pelear mis batallas. Oh, gloria a Dios. Y que estoy en Cristo. Entonces dice la palabra de Dios. Que somos más que qué. Que vencedores. No podemos ser vencedores solamente. Necesitamos ser vencedores. Así que. Es hora de poner en práctica la palabra. Si tú dices. Hermano. Estoy cargado. Estoy trabajado. Estoy afligido. Estoy necesitado. Estoy débil. Estoy confundido. No sé qué hacer. Tú necesitas venir a Jesús. Y tú necesitas decirle al Señor. Te entrego mi carga. Si tú estás en dolor. En aflicción. En quebranto. En angustia. Necesitas venir al Señor. Y decirle al Señor. Te entrego mi carga. Si tú estás en una situación. De crisis. De estrés. De suma preocupación. Ven al Señor. Y entregale. Tu carga. Yo te digo una cosa. El Espíritu de Dios. Se sigue moviendo. Amén. ¿Dónde quieres que se mueva el Espíritu de Dios? Si tú quieres eso. Ponte de pie. Gloria a Dios. Y vamos a placer. Tienes cargas. Algunos dirán hermano. Pero no soy digno. Porque soy pecador. Algunos dirán hermano. No soy digno. Porque he fallado. Hermano. No soy digno. Porque. No me lo merezco. Bueno. Yo quiero decirte. Que nadie se lo merece. Y Jesucristo tomó nuestros pecados en su cuerpo. Los clavó en la cruz. Y derramó su preciosa sangre para limpiarnos de todos ellos. Y hacernos aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Y si alguno siente que no es digno. Que no es merecedor. Hoy puede venir a Jesús. Y recibir ese perdón. Esa salvación. Porque esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesar es con tu boca que Jesús es el Señor. Y creyeras en tu corazón que Dios te levantó de los muertos. Será salvo. Con el corazón se cree para ser libre de toda culpa. Pero con la boca se confiesa para salvación. Y todo aquel que invocara el nombre del Señor. Será salvo. Si tú dices hermano. Yo quiero hacer eso. Sal de tu lugar y ven. Hagamos esa oración aquí. Si tú dices. Yo quiero hacer esa oración. Porque yo quiero asegurarme. De ser hijo. De ser apto. De estar calificado para ello. Sal de tu lugar y acércate. Amén. Y comenzamos a orar. Si tú dices hermano. Yo estoy listo para orar. Levanta tus manos. En tu lugar. Y di conmigo. Padre. ¿Cómo le vas a decir? Padre. En el nombre de Jesús. Yo te doy gracias. Gracias. Por lo que hiciste por mí. Gracias Señor. Porque ciertamente. Llevaste mis pecados. En tu cuerpo. Gracias Señor. Porque herido fuiste. Por mis rebeliones. Y molido por mis pecados. Dios. Porque el castigo de mi paz. Tú ya lo sufriste. Y por tu llaga. Yo puedo ser. San. Señor. Gracias. Porque fuiste entregado. Por mis transgresiones. Y resucitaste. Para mi justificación. Gracias. Gracias Señor. Por pagar el precio. De mi desobediencia. De mi rebelión. Llevaste mis maldiciones. Para que a cambio yo fuera bendecido en ti. Gracias Señor. Gracias. Porque me amaste. Yo quiero pedirte que perdones mis faltas. Que perdones mis pecados. Que perdones mis fallas Señor. Y yo quiero hoy. Confesar. A Jesucristo. Como mi Señor. Como mi Salvador. Como el dueño de mi vida. Y te doy gracias Jesús. Gracias por amarme. Y gracias por dar tu vida. Para salvar mi vida. Recibo tu perdón. Y así como tú me perdonas. Yo perdono también. De todo corazón. A los hombres sus ofensas. Señor. Lléname con tu espíritu. Lléname con tu espíritu. Dame de tu espíritu santo. En esta hora. Yo quiero ser lleno. De tu espíritu. Anhelo ser lleno. De tu espíritu Señor. Y que tu espíritu vivifique. Mi cuerpo mortal. Y que tu espíritu se mueva. Gloria a Dios. Dile en el nombre de Jesús. Te entrego. Te entrego. Toda carga. Toda carga. Ahora tú puedes decirle exactamente. Que le entregas. Tú puedes decirle Señor. Te entrego. En el nombre de Jesús. Esta situación personal. O esta situación familiar. Matrimonial. La situación con mis hijos. La situación económica. Yo quiero entregarte Señor. Esta enfermedad. Quiero entregarte Señor. Estas malas noticias. Quiero entregarte. Esta situación. De insomnio. Quiero entregarte Señor. Esta dolencia. Quiero entregarte Señor. Esto que me preocupa. Gloria a Dios. Que me quita mi paz. Quiero entregarte Señor. Esta situación. Del trabajo. Esta situación laboral. Señor. Toma mis cargas. Tómalas Señor. No las puedo solucionar yo. Pero te las entrego a ti. En el nombre de Jesús. Te las entrego Señor. Tómalas. Tu palabra dice. Vengan a mí los que están trabajados. Vengan a mí los que están cargados. Tomaré sus cargas. Gracias Señor. Porque tomas mis cargas. Dile gracias Señor. Porque tomas lo que me preocupa. Gracias Señor. Porque tú tomas Señor. Lo que me aflige. Lo que me estresa. Lo que me preocupa. Lo que me quita mi paz. Tú lo tomas Señor. En el nombre de Jesús. Gracias. Puedo descansar en tus manos. En tus promesas. Creen en Señor Jesucristo. Será salvo tú. Y tu casa. La descendencia del justo. Será bendita Señor. Gracias por esa bendición. Sobre mi descendencia. En el nombre de Jesús. De Nazaret. Gracias Señor Dios. Todopoderoso. Porque tomas esas cargas. Gracias Señor. Porque tu palabra dice. Deleítate en el Señor Jehová tu Dios. Y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Y tú sabes Señor. Que esas peticiones de nuestro corazón. Son peticiones en ti. En tu palabra Señor. Ahí esperamos. Gracias. Dile. Entrégale. Entrégale esas cargas. Gracias Padre. Ahora yo te pido mi Señor. Sabiduría. Dame sabiduría. Padre. Tu palabra dice que si alguno se cree falto de sabiduría. Pídalo al Señor. El cual dará ampliamente y sin reproche. Quiero sabiduría. Dame sabiduría. Padre. En el nombre de Jesús. Para tomar las decisiones correctas. En el tiempo correcto. Dame oídos para oír Señor. Y un corazón entendido. En el nombre de Jesús de Nazaret. O también alguien dice. Yo necesito. Gloria a Dios. Que el Señor me bendiga. Con el temor de Dios. Que es manantial de vida. Para arrancar a los hombres. De los lazos de la muerte. Señor. Dame del temor de Dios. Necesito ser libre. De esas situaciones. Que amenazan mi vida. Mi caminar. Contigo. Te lo entrego todo Señor. Te lo entrego. Busco la llenura de tu espíritu. Y en el nombre de Jesús. Descanso Señor en tu promesa. Descanso Señor en tu promesa. Descanso en tus manos. La enfermedad no es mía. El dolor no es mío. Esa debilidad no es mía. Esa imposibilidad. No me pertenece. Herido fuiste. Por mis rebeliones. Molido por mis pecados. El castigo de mi paz. Tú ya lo sufriste. Y ciertamente. Llevaste mis enfermedades. Dile Señor. Ciertamente. Llevaste mis enfermedades. Eso involucra todo. Problemas de los ojos. Neopías. Estigmatismo. De los oídos. Cualquier tipo de sordera. Cualquier tipo de contaminación. En la sangre. Toda imposibilidad. En los órganos. En los miembros. De tu cuerpo. Dile. Ciertamente. Llevaste mis enfermedades. Eso involucra todo aquello que esté afectando tus huesos. Tus tuétanos. Tus articulaciones. Tus coyunturas. Dile. Ciertamente. Señor. Llevaste mis enfermedades. Tú llevaste mis enfermedades. Todas ellas. Gracias Señor. Porque sufriste mis dolores. Sufriste mis dolores. Oh Dios. Tu palabra dice. Que si alguno está en Cristo. Nueva criatura es. Y las cosas viejas pasaron. Todas las cosas viejas pasaron. Tal vez han dicho los médicos. Que los huesos están viejos. Que los cartílagos están desgastados. Que los huesos. Ya se deterioraron. Gloria a Dios. Pero yo estoy en Cristo. Yo estoy en Cristo Señor. Y todas las cosas son hechas nuevas. Porque tu Espíritu Santo. Se está moviendo Señor. En esta habitación. Y tu Espíritu Santo. Está obrando Señor. Vivificando. Y glorificando Señor. Este lugar. Llenando de su gloria. Porque somos miembros. De tu cuerpo. Somos miembros de tu carne. De tus huesos Señor. Y tu Espíritu se mueve. En mí. Gracias Señor. Porque ciertamente. Llevaste mis enfermedades. Todas ellas. Toda deficiencia. Esa imposibilidad. Esa es imposibilidad. Sufriste mis dolores. Y por tu llaga. Señor por tu llaga. Gracias Señor. Porque por tu llaga. Yo he sido curado. Por tu llaga. Yo he sido sanado. Oh Señor. Yo recibo en esta noche. Yo recibo Señor. Lo que ganaste por mí. En esa cruz. Por tu llaga. Yo he sido sano. Por tu llaga. Yo he sido sano. Tu palabra. Que sustenta el universo. Que sustenta la creación. Señor. Es poderosa. Para sostener mi vida. Es poderosa. Señor. Para renovar mis fuerzas. Es poderosa. Señor. Para cambiar toda situación. Difícil y complicada. Que yo te entrego hoy. Tu palabra es poderosa. Señor. Para guiarme. Y dirigirme. Señor. A esa bendición. En el nombre de Jesús. Dile gracias. Padre. Por tu palabra. Gracias. Porque por tu llaga. Soy sano. En el nombre de Jesús. Espíritu Santo. Dile. Abba Padre. Dile. Abba Padre. Soy tu hijo. Tengo el espíritu de tu hijo. El espíritu que levantó de los muertos a Jesús. Ese espíritu es el mismo que se mueve aquí hoy. El espíritu que levantó de los muertos a Jesús. Ahora vivifica también tu cuerpo mortal. Por su espíritu. Muévete en mí. Señor. Dile. Muévete en mí ahora. Dile. Muévete en mi cabeza. Muévete en mi corazón. Muévete Señor. En mis riñones. Muévete Padre Santo. En mi hígado. Mis intestinos. Mis pulmones. Mis alveolos. Señor. Muévete en mis huesos. Muévete. Espíritu de Dios. En mis nervios. Muévete Señor. En mis coyunturas. Mis articulaciones. Muévete Señor. En mis ojos. Mis oídos. En las cosas nuevas. Espíritu Santo. Haz las cosas nuevas. En mí Señor. Muévete. Muévete en mí Padre Santo. Muévete en mí Señor. Porque tú eres mayor. Padre mío. Que cualquier dolencia. Eres mayor. Que cualquier espíritu. De nuestra edad. Que haya venido a este lugar. Eres mayor Señor. Que cualquier diablo. Que esté amenazando. Señor. La vida. La integridad. Las familias. La bendición Señor. Que tú les das a tus hijos. Tú eres mayor Señor. Muévete en mí. Muévete en mí Señor. Gracias Espíritu Santo. Porque te estás moviendo en mí. Ahora te mueves en mis huesos. Ahora te mueves en mis miembros. Te mueves en mis órganos Señor. Aún en mi sangre. Y la limpias de toda contaminación. Porque el molestero. Tontri, Glicéridos, Lupus. Cualquier tipo Señor. De leucemia. Espíritus de muerte. En el nombre de Jesús de Nazaret. No hay lugar para ustedes en este lugar. Hoy por el poder del Espíritu Santo. Digo amigo. Te resisto. Yo te resisto. Yo te resisto. En el nombre de Jesús. No soy débil. Yo soy fuerte. En el nombre de Jesús de Nazaret. Y toda dolencia se va. Y todo achaque se va. Y toda debilidad se va. También tristeza te vas en el nombre de Jesús. Depresión te vas en el nombre de Jesús. Porque yo no soy de la tristeza. Oh, el gozo del Señor es mi salvación. Y en el nombre de Jesús. Todo tipo de depresión. Fuera en el nombre de Jesús. Todo tipo de amargura. Resentimiento. Gloria a Dios. Todo tipo de. Aquello que esté contaminando mi corazón. De pecado. De ira. De enojo. Te vas. Fuera en el nombre de Jesús. Señor. Yo soy miembro de tu cuerpo. Soy miembro de tu cuerpo. Y tu Espíritu Santo se mueve. Pero tu Espíritu Santo vivifica. Tu Espíritu Santo restaura. Tu Espíritu Santo hace las cosas nuevas en mí. Y le dirá. Gracias Señor. Porque aún quitas ese corazón de piedra Señor de mí. Y me das un corazón de carne. Gracias Señor. Porque me formas de nuevo. Gracias Espíritu de Dios. Yo soy tuyo. Yo te pertenezco a ti. De mi corazón. Gracias por amarme. En el nombre de Jesús de Nazaret. Esa migraña. Que tenía control sobre ti. Que tenía dominio. Que estaba instalada ahí. Hoy por la unción. Desaparece. Y se va por el poder del Espíritu Santo. Y no está más allí. En el nombre de Jesús de Nazaret. Esa columna lastimada. Esa columna lesionada. Con vértebras desviadas. Y hernias de disco. Hoy se corrige. Hoy se sana. En el nombre de Jesús de Nazaret. Y se alinea perfectamente. Por el poder del Espíritu Santo. Por el poder del Espíritu Santo. Por el poder del Espíritu Santo. Ese corazón cansado. Ese corazón débil. Ese corazón. Gloria a Dios. Defectuoso. Por el poder del Espíritu Santo. Hoy se corrige. En el nombre de Jesús. Por la unción. Y el mover del Espíritu Santo. En este lugar. Esas rodillas débiles. Esas rodillas débiles. Reciben nuevas fuerzas. Por el poder del Espíritu Santo. Se renuevan tus cartílagos. Se libera de opresión. Esos nervios. Y toda inflamación. Se va en el nombre de Jesús. Veo las estructuras. De los huesos. De la planta del pie. Ajustarse también. Y veo las estructuras. De los huesos. Del área pélvica. A corregirse. En el nombre de Jesús. De Nazaret. Veo vejigas sanadas. Próstatas. Sanas. En el nombre de Jesús. Los quistes. Se disuelven. Los tumores. Se van. Gracias Señor. Hay cosas nuevas. Hay cosas nuevas. Hay cosas nuevas. Hay cosas nuevas. Todas las cosas son posibles. Al que creen. Y hay cosas nuevas. Hay cosas nuevas. Aún. En los tejidos. Y neuronas. De tu cerebro. Hay cosas nuevas. Gracias Señor. Por las cosas nuevas. Diga conmigo. Fuerte soy. Fuerte soy. Sano soy. Porque tu espíritu se mueve. Y se mueve en mí. Fuerte soy. Sano soy. Libre soy. Y todo lo puedo. Todo lo puedo. Todo lo puedo. En Cristo. Quien me fortalece. No estaré más en la largura. No estaré más en dolor. Porque te entregué mi carga. Te entregué mi dolor. Te entregué mi preocupación. Señor. Te entregué las malas noticias. Que me dieron. Señor. Pero yo solamente creo. En las buenas noticias. En tu palabra. Tú eres mi hacedor. Y tus pensamientos. Señor. Acercan a mí. Son pensamientos de bien. No de mal. Pensamientos de vida. No de muerte. Señor. Régase tu voluntad en mí. Porque yo descanso en ti. Estoy en tus manos. Y tengo el espíritu de tu hijo. Oh Señor. Ese espíritu ha dignificado. Y sigue dignificando. Mi cuerpo mortal. Por su espíritu. Que habita en mí. Gracias Señor. Síguete moviendo. Espíritu de Dios. Síguete moviendo. Hay alguien.